Hermanos, hoy es nuestro día. Vamos a sacar, señor, por las calles de ruta. Atentos y debajo, ¿eh? Todos por igual, valientes. A este. Eso, despacito. Esto va bien hecho. Vamos al reloj. Vamos a disfrutar. Ole, la gente buena. Ole, la gente de verdad. Lo que quiera, señor. Eso, gente. Vámonos. Un poquito más. Pararse ahí. Juanjo. Que me escuche. Está levantado. Va por ti, por tus compañeros, por los médicos, enfermeros, la guardia civil, la policía local y toda esa gente que nos está ayudando a superar esta enfermedad. Todos por igual, valientes. A este. Eso es. Seguimos así, queriendo seguir. Disfrutándolo. Con los ojos cerrados. Esa es mi gente. Qué gente más bella. Vámonos otro poquito con él. Así, así. Duro con el valiente. Duro con el valiente. Vámonos otro poquito con él. Vámonos otro poquito con él. Pararse ahí. Seba Está levantado Va por nuestra cofradía Por nuestros hermanos Y por todo el pueblo de Rute Que nos ayudan a que el señor salga a la calle Un año más Todos por igual valiente Este Eso es, seguimos a seguir Queriendo al señor Joder, la gente buena Eso es, escuchando siempre la música Disfrutando el momento Joder, con el valiente Pararse un poquito Ah, va, escuchadme debajo Rafa Está levantado Va por la décima trabajadera La que este año sería Nuestro custodio Seguramente habrá bandas con más nombres Pero a corazón Entregue cariño Ustedes sois los mejores Todos por igual valiente Hasta Se la dejamos probar Ole la gente buena Ole la gente de verdad Que bonito hacer de resucitado Ole y ole Vámonos hermanos Un poquito con eso Que poquito que haya Que poquito que haya Eso es Ole mi el que bueno Venga que ya estamos llegando Un poquito más Para ver si Campo Está levantada por ustedes Los costaleros Los pies del señor Los que rezan con sus pies Por los nuevos Y por los que lleváis aquí 10 años Y lo vamos a llevar al cielo Al cielo lo que es del cielo Todos por igual Mi valiente Este Todo es ahí Que bien Que buena gente Como se han gustado hacer las cosas Si señor Que bonito es Y nos vamos a acordar también de Juanma De Juanjo y de Reyes Eso es Gente más buena No No Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz